Alerta. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias de Estados Unidos de América. Es muy grato estar con todos ustedes compartiendo las noticias más relevantes de tu interés. Patriotas, Elon Musk está entre la espada y la pared con respecto a las exigencias del titán, ya que él solicitó que se revelaran todos los archivos del hijo del presidente de Estados Unidos, sin censura, y con transparencia, ni eliminación de datos. Pues amigos, te contamos que el cofundador de la red social, Jack Dorsey, pidió que se hagan públicos inmediatamente y sin filtro todos los archivos internos de la compañía. Déjame tu comentario a esta noticia. Jack Dorsey, ha pedido al nuevo propietario de la red social, Elon Musk, que haga público todos los documentos internos de la plataforma, luego de que el asesor general adjunto James Becker fuera despedido por su participación en el escándalo de censura de la historia de la computadora portátil del hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden. Si el objetivo es la transparencia para generar confianza, ¿por qué no publicar todo sin filtro y dejar que las personas juzguen por sí mismas? Comentó Dorsey este miércoles en un tuit de Musk sobre los archivos de Twitter. El cofundador del servicio de microblogueo también sugirió que se dé a conocer todas las discusiones sobre acciones actuales y futuras que se tomarán bajo la nueva gerencia. Hazlo público todo ahora, urgió. En respuesta a mis amigos, Elon Musk escribió que la administración anterior de Twitter ocultó los datos más importantes. Además, es posible que algunos documentos supuestamente mis amigos se hayan eliminado, pero todo lo que encontremos se publicará, destacó el magnate. ¿Será que le creemos a Musk? Patriotas, partamos que la realidad de todo esto, y es que efectivamente, el poder de los que van en contra del titán, no van a permitir que salga a la luz pública, archivos que perjudiquen a los demócratas, y mucho menos ahora que se aproxima futuras contiendas electorales. Pero tú cuéntame, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.